Pierrot era muy escandaloso. En enero de 1996, AAA se presentó en la Arena Nesa, donde le entregó un diploma a Blue Demon Senior y a Ray Mendoza con la presencia del promotor Carlos Naimes. El Hugo Casas, que se encontraba a punto de iniciar su lucha, procedió a felicitar a los condecorados, pero de manera abrupta tomó el diploma del Manotas y lo rompió. Blue Demon Junior, que hasta ese momento pertenecía al CMLL, se enfureció por lo sucedido y se armó una trifulca en el ring. Así fue que Demon Junior se integró a AAA por primera vez, aunque en realidad nunca pudo vengarse del rudo morelense.